Muy buenas a todos, Terrarian Sea, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos en pruebas y lógicas, temporada 2, voy a decir temporada 2, porque si, básicamente, bienvenidos chicos, y vamos a hacer algo muy muy interesante, la verdad, ya lo habéis hecho en el titulo, pero vamos a hacer un poco de drama, como sabemos en Terraria hay muchas estadísticas que tener en cuenta todo el tiempo, nuestra vida, nuestra mana, nuestro daño, contra qué jefe vamos, una estrategia, si tenemos esto, tenemos lo otro, Ok, si, pero una estadística muy interesante que siempre tenemos que tener en cuenta es nuestra defensa, nuestra defensa representada con un número aquí en este pequeño escudo, mientras vamos poniendo armaduras y accesorios, pues va aumentando, y esta defensa básicamente nos reduce el daño en porcentaje que nos hacemos jefes, ok, mientras más defensa, menos daño recibido, evidentemente, aunque hay armaduras que tienen mejores estadísticas, pero poca defensa, es una, es una, vamos, Una bascula un poco extraña, como se llama esto, si, 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 es muy raro, pero bueno, la pregunta es de este video, seguramente lo viste al inicio, como se vería la máxima defensa contra cada jefe en su punto? Como sabemos, podemos equiparnos muy bien antes de cualquier jefe, y la pregunta es, antes de ese jefe, llevando el juego al extremo, como se vería la mejor defensa contra ese jefe, no vamos a ver daño, ni armas, ni estrategia, simplemente vamos a equiparnos al 100% y ver cuánto daño nos hacen los jefes, así que, comenzamos. Muy bien, comenzamos con el primer paso, vamos a mencionar por excelencia los siguientes ítems, recordemos que una vez entrado al mundo, podemos conseguirnos de cualquier forma posible, les recuerdo, animales de oro, con estos creamos, por ejemplo, el mejor consumible de todo el juego, Los alimentos que tengan el mayor improvement to all start, o sea, el mayor aumento de estadísticas base, no es el único alimento, claro, hay muchos otros que puedes conseguir, pero vamos a tomar en cuenta este La poción de piel de hierro también la podemos crear antes de pelear contra cualquier jefe, no es obligatorio pelear contra ninguno, también tenemos la poción de endurecer, de igual manera, podemos pescar el pez de las cavernas y hacer esta poción sin la necesidad de pelear contra ningún jefe, y al mismo tiempo podemos explorar las cuevas del desierto y conseguir el pez estatue, que nos da 5 de defensa extra, Colocando este en todas nuestras peleas y tomándonos esta poción que reduce el daño recibido en 10%, más 8 de defensa, más 4 de defensa de la base de la comida, perdón, tendremos 17 de defensa base con 10% reducción extra de daño, lo cual es bastante, bastante bien Ok, les recuerdo, no estamos viendo ni daño, ni nada, solamente la defensa que podemos tener, vamos al paso 2 Paso número 2, una vez iniciado el mundo podemos conseguirnos los materiales para crearnos la mejor armadura, antes del primer jefe, o sea, el king slide, las mejores dos armaduras serían la de oro, pero sería mejor la de platino La de platino tiene 5 de defensa, más 6 de defensa, más 5 de defensa, y aún así le sumamos 4 de defensa del set bonus, dándonos un total de 37, la de oro tiene las mismas estadísticas, pero no tiene ese set bonus, o es menor, lo cual es un poco peor Ya tengo aquí todo preparado para hacer básicamente lo más de lo más, pero vamos a ir paso por paso para que después sea más fácil explicarlo Paso número 3 El paso número 3 son los accesorios, eso es un poco trampa, porque claro, iniciando el juego no podemos mejorar los accesorios, pero vamos a abogar por básicamente la mejor defensa que podemos tener, ok Tenemos mucha suerte, el primer accesorio y único accesorio en este punto que tiene defensa sería básicamente el anillo que aparece durante la luna sangrienta Recuerden, la luna sangrienta puede aparecer en cuando tenemos más vida, y tenemos que tener la mejora de defensivo o warding, como quiera que la pongas, ok Un accesorio extra, estamos en modo maestro teniendo sus 6 accesorios, de ahí en fuera cualquier accesorio que nos pongamos da igual porque ninguno tiene defensa más que este Todos están en lo que viene siendo defensivo, dándonos un total de 62 de defensa antes de pelear contra el primer jefe Ok, a partir de aquí vamos a ver básicamente cambios de accesorios, armaduras y el jefe, eso es lo que tendría que explicar en estos 3 pasos Así que, comenzamos la ronda de jefes Muy bien, empezamos las pruebas, tenemos 62 de defensa y 10% de reducción de daño Me puse toda la vida solamente para poder recibir más golpes antes de que me muera, para ver cuánto daño podemos recibir Lo recuerdo chicos, no estamos viendo ni daño, ni ataque, ni nada, solamente estamos viendo cuánto daño podemos recibir teniendo la máxima defensa que vamos a conseguir hasta este punto Las alas son ficticias Ven aquí amigo Slimu Nadie te considera un buen jefe 32 de daño 18 19 Está bastante bien, pero sinceramente yo esperaba que hiciera muchísimo menos La verdad esperaba 1 Aparece súper lejos Compañero, holi Ven, ven, espérame 18 de daño 30 40 ¿Cuál es la estadística base? O sea, ¿cuál es el daño que debes de tener tú para que sea algo confiable? ¿Real? Bueno, está bastante bien Esperaba realmente muchísimo menos Es bastante aleatorio, no vamos a negarlo Es bastante random Te quita entre 20 y 40 O 20 y 50 por dejar un número más cerrado Esperaba realmente muchísimo menos Considerando que tenemos 62 de defensa Loco, en serio, 62 Pero bueno, pasemos al ojo de Cazulu O Cthulhu O como le llames compañero Muy bien, ojo de Cazulu Le recuerdo que para este punto no hay ningún tipo de mejora, ¿ok? Ningún accesorio ni nada por el estilo Así que estamos exactamente igual Veamos, modo maestro 62 de defensa y 10% de reducción de daño Ojo de Cazulu en modo maestro Me hace uno de daño Esto es lo que esperaba contra el King Slime Pero repito, no entiendo por qué a veces ustedes dicen que el ojo de Cazulu es más fuerte que el King Slime Veamos Claro, esta es la primera fase Transformate, amigo Y me pasé Última fase Quisiera matar a estos Quisiera matar los ojos sin matar el ojo Como luego para matarte sin matarte Que tiene mucho daño a la serie, joder Con este Algo más, algo más de tu nivel Uno de daño Lo podemos observar, chicos Hoy me puse una más cosa sin querer Uno de daño Es lo que esperaba, como digo Del ojo de Cazulu Del ojo de Cazulu De King Slime Pero es muy triste Uno de daño Última fase, ¿qué tal? No aumenta su daño por estar en última fase, ¿no? Uno de daño Es muy lindo Claro, como les digo Las estadísticas que estamos buscando Son muy exageradas ¿Ok? No podremos tener en un mundo normal De pura suerte Todo esto en defensivo Pero se puede dar el caso O sea, se Básicamente Si llegamos a este punto Con ese senador de defensa Nos daría uno de daño Pasemos al siguiente jefe Muy bien Ahora, para enfrentarnos Al devorador de mundos Hay que hacer un pequeño cambio En los accesorios Nos quitamos cualquiera De los que no tenga defensa Y nos ponemos El escudo de Cazulu De modo experto Más cuatro de defensa Dándonos un total de 64 En este caso, ¿ok? Así que vamos a ver Qué tanto daño nos hace El coso este Modo maestro Lo recuerdo Vaya, hace bastante daño ¿Ok? Igual es un poco random Entre 17 37 36 32 Pero el amelén Nos quita a 3 1 Eso es gracioso, ¿no? Porque no quita nada de vida Es muy lindo Pero está bien Vaya, en modo maestro Que quite uno de daño El amelén Es un problema Bueno, es gracioso Que quite lo que dispara Bastante más Eso sí es un problema Pero bueno, muy hermoso La verdad Muy lindo Ok Pasemos al siguiente jefe Sin irnos muy lejos Estamos aquí Contra el Cerero de Cazulu Exactamente Las mismas estadísticas Y accesorios Así que A ver qué tal Me imagino lo mismo La verdad Tal vez Los creepers Quitan un poco más Tal vez Uno de daño Ok A esperar que estás Acerca lo suficiente Para que me pegue a melee 18 40 Empiezan a hacer más daño Creo que por la reducción De daño Por supuesto Reducción de defensa Veamos Que tanta vida Nos quita Él Como se dé cuenta What? No se transforma Lol Lo buggeaste Ah Lo buggeé De verdad En serio Ok A ver ahora 9 20 22 Quita bastante más Igual de lo que esperaba Pero claro Este jefe Tiene la casualidad De ponernos Un debufo Que nos reduce 50% La defensa Así que Comprensible La verdad Pasemos Al siguiente jefe Muy bien Una vez derrotado Al Devorador de mundos O Cerro de Cazulu De lo que tengas En tu mundo Tenemos un Boost De defensa Bastante drástico Podemos ya Conseguirnos La armadura de Molden Que es la armadura Pre-hard mode Básicamente Antes de la moneda De carne Que tiene mayor defensa Dándonos un total De 30 O sea 25 más esto Los accesorios Ahora cambian un poquito Ahora tenemos acceso A la Calavera de obsidiana Que nos da Uno de defensa Pues tanto Pero es algo Tenemos de vuelta El anillo este Accesorio random El escudo de Cazulu Y Claro Buscamos la mejor defensa Tenemos el Wormscraft La bufanda de gusano Que la conseguimos En un mundo Con corrupción Recuerden El objetivo Es probar Con la máxima defensa Que tengamos Así que Este accesorio nos reduce 17% de daño Más las pociones Tendremos un Singular número 70 De defensa Más 17% de daño Reducido Más 10% de daño Reducido Es Es muy bruto Es muy bruto La verdad Pero bueno A ver que tal Contra una Big Queen Una abeja reina A ver que tal Nos sorprende Estamos en una En las cuevas Con el objetivo De probar En un modo No rage Vaya Nos causa 16% de daño El veneno Por supuesto Es otra cosa Que habría que Tener en cuenta Uno de daño Los Los Ligones Ok Me imagino Que las abejas Pequeñas También darán Uno de daño Cuando las Empecé a invocar Exacto Uno de daño Pero es más Constante Ok El daño No aumenta Pero si es más Rápida 8 6 12 Pero bueno La Big Queen Con 70 De defensa Si Si la piensa Un poco Pasemos Al siguiente Para nuestro Siguiente jefe Skeletron Seguimos con Las nuevas Estadísticas Que con La Big Queen No hay ningún Tipo de mejora Después de la Big Queen De vuelta Armadora de molde La cadera obsidiana Y el Chacal este El anillo Lo que sea Que es esto Todo en defensivo Con pociones Tendríamos un total De 70 de defensa Y Básicamente 27% De reducción De daño Extra En porcentaje A este compañero Hay que invocarlo aquí Porque no No podría de otra forma A ver que tal Amigos Sorpréndenos Modo maestro Dos de daño Uno de daño Si mal no recuerdo Skeletron También tiene El efecto este De reducción De defensa Así que No nos pone Sangrado Pero si quita Muchísimo Más Wow Para tener 70 de defensa Y 27% De reducción De daño Es bastante Bastante Fuerte Skeletron Vamos a probarlo Una vez más Porque este Si me sorprendió La verdad Las manos No quitan Casi nada Vaya Y nos ponen El efecto O el debufo De Relentitud Vaya Que es Horroroso Y la cabeza Skeletron Nos pone El debufo De sangrado Que básicamente Es que no podemos Regenerar vida Naturalmente Pero la cabeza Si quita un montón Y quita cada vez más Lol Interesante Interesante Me sorprende Por supuesto Porque como les digo Tenemos 70 de defensa No es poco Exactamente Yo Sin digo 70 de defensa Prácticamente Podrías pensar En el modo difícil Pero no Estamos Justo con Skeletron Buffeando al máximo Pero justo con Skeletron Muy interesante La verdad Pasemos Al siguiente jefe Muy bien Para el siguiente jefe Que básicamente sería El Deerclops Ya hay un poquito De mejora En accesorios Después de rotar Esqueletron Podemos entrar A la mazmorra Y conseguirnos El escudo De cobalto Y mejorar Este al escudo De obsidiana A partir de aquí Todos los accesorios Ya tienen defensa De alguna u otra forma Seguimos con la misma armadura Tomando los buffos Tenemos 73 de defensa Y 27% Reducción De daño Vamos a ver Para este Me imagino más o menos Como va a estar el show Porque el Deerclops No tiene tanto daño Es muy molesto 8 de daño 1 12 Ok No te voy a negar Que esperaba Que hiciera 1 de daño Con todos los ataques Pero es muy random Vemos 8 Ok No pasa de 20 12 1 3 Al mimir Muy bien Con esto Llegamos prácticamente A la mitad del video Entre comillas Porque estamos a punto De pasar al modo difícil Contra la muralla de carne Muy interesante Los nuevos jefes Un poco curiosos Me sorprendió De Skeletron Sinceramente Pero bueno Deerclops Es nada Vamos a pasar Al siguiente jefe Continuamos Con la muralla de carne Muy importante Mencionar Que no importa Cuantas estatues Base pongas O Estatua del base Este Sigue teniendo El mismo porcentaje Tenemos los mismos Accesorios Y las mismas posiciones Ya que igual Para este punto No hay ningún tipo De mejora En defensa Ni nada Por el estilo A ver que tal Nuestro compañero Muralla de carne Vamos a probar Todos los aspectos Los láseres Cuando se atran A disparar Cuando quieras Amigo 1 de daño 3 de daño Ok Láseres De vuelta Sorprendenos Con 1 1 de daño Ok Veamos los devoradores 4 18 18 7 13 Me parece extraño Cuando las estadísticas Son tan random O sea No es como Siempre constante Eso significa Que los daños Son un poco Aleatorios O que las estadísticas Van muy raras Ok 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 Los gusanos No espero nada Tampoco la verdad Venga amigo Segúndame 6 1 Como digo 11 1 Las estadísticas Son muy random Es lo que podemos Resumir Vaya Veamos A melee La muralla No hace tanto daño A melee Lo que hace más daño De la muralla Es cuando te pones Atrás de ella Que te empieza a jalar Cuando te pones Atrás de la muralla O estás lejos de ella Te jala Con un tentáculo De estos Y te causa 5 daño Por segundo Como si estuvieras Sofocado Me voy a curar 100% A ver cuánto daño Nos hace Venga No creo La puedo atravesar Incluso Me quita 60 Ella De golpe Y me quita Un poquito Más Me quita Menos ¿Verdad? O sueño Nos causa 5 igual Y 60 De golpe Ella Muy interesante La verdad También esperaba Muchísimo menos Pero claro No estaba A pegar la melee Con ella Así que Básicamente Tiene la de ganar Con ese tipo De defensa Ok Bienvenidos Al hard boat Vamos a comenzar Con los jefes Difíciles Muy bien Chicos Vamos a tener Este video Hasta aquí Vamos a dividirlo En dos partes Ya que son Bastantes jefes Y los resultados Son muy interesantes Así que Nada Próximamente Les subiré La parte 2 De los jefes Que nos faltan Así que nada Recuerda comentar Dejar un like Y compartir el video Y si veo mucho apoyo Más pronto que tarde Tendremos la segunda parte Poco más Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Y sobre todo Que nos haya servido Un poquito Y todo esto Eso Es todo Nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete!